La princesa Leonor y la infanta Sofía no volverán a acudir a un acto público hasta el próximo 2021, Diosa hasta 2021. Tras un año de lo más complicado, la princesa Leonor y la infanta Sofía han cerrado su agenda. Las hijas de los reyes tenían marcado noviembre en rojo en el calendario, ya que suponía su regreso en los premios Princesa de Girona. Sin embargo, este pasado jueves 19 de noviembre se conocía que debido a las medidas sanitarias de Cataluña, estos galardones se iban a cancelar. Una decisión que, además, supone que las dos jóvenes no vuelvan a reaparecer hasta el próximo año. Así, la princesa Leonor y la infanta Sofía han finalizado ya su año laboral, ya que este era el último acto que figuraba en su agenda pública. Aunque podrían dar alguna sorpresa, lo normal sería que las hijas de los reyes Felipe y Leticia no volverán a aparecer públicamente hasta el próximo 2021. Las jóvenes cierran así unos meses muy complicados, en la que han vivido un gran salto en su papel institucional. Este 2020 no ha sido complicado para las jóvenes sólo por la pandemia, sino también por la crisis que ha provocado dentro de la familia reallos problemas judiciales de don Juan Carlos. Unos escándalos que han provocado que tanto la princesa Leonor como la Inés. Su año comenzó el pasado 23 de abril, cuando ambas aparecieron leyendo el Quijote con motivo del Día del Libro. Además, también aprovecharon para enviar un mensaje de ánimo a todos en los duros momentos que se estaban viviendo en el país. Días después, aparecían junto a sus padres en el minuto de silencio por las víctimas de la crisis sanitaria. No faltaron tampoco a la Eucaristía por los fallecidos ni al funeral de Estado en su honor. Posteriormente, acudieron con sus padres a una de las paradas de su gira por España, Mérida. En agosto, no faltaron en Mallorca y, tras el verano, llegó el Día de la Hispanidad. Finalmente, cerraban este 2020 con la celebración de los Premios Princesa de Asturias, unos galardones marcados en su calendario. Ahora habrá que esperar hasta el próximo 2021.